Un chico de no más de 11 años entra en una librería, está con su mochila, entra a la librería y en la librería está el dueño del local y le pide si le puede dar un lápiz o si le puede dar algún elemento para la escuela. El dueño se llama Mauricio, el dueño de la librería, al que el chico le pide. Y entonces le dice, vení, van al depósito del local y dice, dale, ¿qué necesitas? Cuadernos, lápices, tijeras, se ponen a buscar todo lo que necesita para el sexto grado, sacapuntas. Es más, el hombre lo ve al chico que tiene una bolsa donde tiene desparramados los colores, le dice, ¿no querés una cartuchera? Se ve en el video, ¿eh? Que el muchacho encara para la puerta y antes de salirse de vuelta le dice, gracias, señor, le dice. La verdad, el pibe, el pibe pidiendo un lápiz, pidiendo elementos para estudiar, para aprender, te conmueve. El dueño de la librería de Mendoza, esta librería queda en San Rafael, también te conmueve. Cuando de algún modo todos hacen las cosas bien, porque no tengo duda que este pibe va a usar bien los útiles, ya que el hombre, el dueño, no solo le dio las cosas, sino que, sin saberlo seguro, que le instaló un compromiso a este pibe. Y así dependemos unos de otros, y se generan relaciones virtuosas, como en este caso. Hola, Mauricio, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Buen día. Vos sos el dueño de la librería, ¿cómo se llama? Librería Dino, sí, sí, yo soy el dueño. Es un negocio familiar, y bueno, trabajamos con mi papá, mi hermana y mi señora. Y en general cuando te piden, te piden plata, me imagino. Nosotros estamos en el centro de San Rafael, y generalmente todos los días que vienen a vender un número, a vender rosquitos, pero muy pocas veces aparece un niño solo pidiendo útiles. Yo cuando me piden útiles, quien es un niño, uno no se puede negar. Y ahí le diste más cosas que lo que te pidió. Sí, sí, el niño lo único que me pidió era, me pidió unos útiles, le pregunté qué necesitaba, me pidió un cuaderno y unos colores, y bueno, le ayornamos un poco más lo que él había necesitado, y se fue con una cara de alegría y agradecimiento. Había una persona comprando, se arrimó y me dijo, che, muy lindo gesto, y me agradeció por lo que había hecho, y uno no lo hace con ganas de que salga a ningún lado. Y esta persona lo publicó en su Facebook y sin subir ahí. Sí, pero menos mal, menos mal, porque son estas cosas que hacen bien, que dan algo de esperanza, de pensar que estamos todos juntos remando en la misma, que nos une, que no nos hace pelear, no nos hace rivalizar, nos ayuda a pensar que la única manera de vivir es convivir. Y ahí estabas vos, dándole a este pibe las cosas, ¿te va bien en la librería? Sí, gracias a Dios bien. A ver, es un negocio familiar, trabajamos muy mucho, muy mucho trabajamos con mi familia, para que nos vaya como nos va, y hay que remarla todos los días. El año pasado fue muy difícil, con los chicos sin clase, pero bueno, este año hemos arrancado de vuelta y gracias a Dios nos va bien. ¿Y en la vida en general cómo te va? Muy bien, muy bien, tengo una familia hermosa, estoy casado con mi novia de los 17 años, tengo 49, y tengo tres hijos fantásticos. ¿Y cómo te va a ir mal con lo que ponés? Vos no sacás de la vida, vos ponés en la vida. ¡Cien!